Sí, es un hecho ocurrido en el año 2021 con la denuncia de Rafael Oriol Grasso por quien ejerzo la querella particular. El acusado es Manuel Manfredi. Hemos llegado a la instancia de casación donde hoy hemos tenido en el Superior Tribunal de Justicia la expresión de los agravios por la cual pedimos que se revoque la sentencia de la Cámara de Apelaciones, se deje sin efecto la misma y se ordene su nueva detención. Doctor, más allá de cualquier terminología legal, esta persona en aquel momento estuvo privada de libertad, luego escarcelada. ¿Ustedes están solicitando que vuelva a ser detenido? Sí, si ustedes recuerdan el hecho, en realidad de mi cliente han sido varios hechos que han sucedido en la infancia cuando él tenía entre 6 y 10 años, mientras él era profesor de básquet del Club Huracán, ha infringido diferentes tipos de abusos que estamos convencidos que están acreditados en el legajo del IPP que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. A raíz de la denuncia de Grasso se han presentado 6 víctimas más, denunciando distintos hechos en distinto tiempo y lugar. A raíz de eso, la jueza de primera instancia, Cecilia Vittar, hace lugar al pedido de prisión preventiva porque Manuel Manfred ya se encontraba detenido y esta prisión preventiva ha sido apelada por la defensa técnica, ha llegado a la Cámara y la Cámara había dictado el sobrecimiento por prescripción de la acción. ¿Ahora va a volver a resolver, en este caso, la Cámara? ¿Habrá que esperar? Bueno, ¿qué se terminó diciendo? Tanto el Ministerio Público Fiscal como esta querella han presentado recursos de casación, que es la audiencia que hemos tenido hoy donde hemos expresado los agravios. Hemos hecho referencia a lo que venimos sosteniendo desde la primera instancia, que en virtud del principio del interés superior del niño, las declaraciones y garantías del regambre constitucional, los pactos y tratados internacionales, tenemos que en el caso de coalición de intereses, en este caso del interés superior del niño, valga la redundancia, debe prevalecer sobre cualquier otro hecho, derecho, garantía, establecido en la Constitución. Porque en virtud de resguardar el principio de la igualdad y la extracción de las leyes, tenemos un daño no solo físico, mental, sumamente grave, inconmensurable e imprescriptible. Como dicen las víctimas, el dolor no prescribe. Las víctimas eran niños al momento de los hechos, no se reconocían a un víctima en un delito tan avellante como el tan perverso por la persona que lo ha ocasionado. Y esto, bueno, nos ha llevado a realizar los correspondientes agravios en el Supremo Tribunal de la Justicia. Y creemos que la justicia de Santiago del Estero, a mí me viene a la cabeza cuando Rafael se ha enterado del fallo, dice la justicia nos da la espalda. Yo creo que la justicia no le ha dado la espalda, no le tenemos que dar la espalda y tenemos que tener un fallo que siente un precedente, revocando lo establecido por la Cámara de Apelación y ordenando la detención de nuevamente Manuel Manfredi y que vayamos a un debate oral y público, un juicio oral y público, donde ahí determinemos los hechos y la culpabilidad o no del mismo. Gracias por ver el video.